Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, que hable la historia de mí y por todo y todos los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me enamoraron y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, me salta en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro niño, ay amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, sabes que yo sin ellas soy un hombre perdido. Ay amor, me quedo contigo, pues me enamoraron y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.